De acuerdo, si estos días necesitas algún apoyo sobre tu plan de acción, pues llámame o escríbeme lo que prefieras, lo que te resulte más cómodo. Cuídate. Hasta luego. Hay conversaciones realmente sugerentes, apasionantes, divertidas. Bueno, y luego hay otras inútiles, molestas, poco efectivas. Cuando observamos con detalle el intercambio de mensajes durante una conversación, podemos identificar ciertas trampas del lenguaje que hacen que la comunicación sea poco eficaz o incluso que la relación comience a deteriorarse. De esta manera va a incrementarse la desconfianza y los contactos a partir de ahí van a ser mucho más complicados o desagradables. Estas mismas o parecidas trampas del lenguaje forman parte de numerosos titulares en los medios de comunicación que crean enfrentamiento social y crispación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, para evitar la comunicación ineficaz, las manipulaciones, los bulos, los rumores o las falsas noticias, en este vídeo vamos a tratar esas trampas del lenguaje para que tu comunicación sea más eficaz y más satisfactoria. La programación neurolingüística nos ofrece una magnífica clasificación de esas trampas del lenguaje y los efectos letales que producen sobre la relación entre las personas. También nos ofrece recetas muy interesantes y prácticas para poder desactivar las consecuencias de esas trampas del lenguaje. Ya te adelanto, te va a exigir capacidad de observación, de escucha, de empatía con tu interlocutor, con el objeto de entender que ha llevado a la otra persona a expresarse de esa manera a través de esa fórmula, de esa trampa que puede deteriorar la relación entre los dos. Ten en cuenta siempre que el mapa mental y las creencias de base de otras personas normalmente no son las nuestras. Venga, vamos ya con las tres principales trampas del lenguaje que te puedes encontrar dentro de una conversación. En la generalización, el interlocutor establece una relación de causa y efecto de manera permanente y universal que no tiene por qué ser cierta. Imagina que eres responsable comercial de una empresa dedicada a soluciones tecnológicas y uno de los clientes te dice lo siguiente. Efectivamente, se trata de una generalización y si no bajamos a la razón que subyace para expresarse de esa manera, difícilmente vamos a poder comprender a la otra parte y, por lo tanto, entendernos y sacar un resultado óptimo, algo que nos sirva a los dos de esa conversación. Por supuesto, en el caso de las relaciones comerciales, sería muchísimo más complicado poder llegar a cerrar una venda. Bueno, un poco más adelante veremos cómo se desactivan las generalizaciones. Si te está gustando el vídeo, recuerda que te proponemos que te suscribas, que le des al like. Todas las semanas estamos publicando vídeos como este, con el propósito de que puedas mejorar tus competencias personales de forma fácil, sencilla, a través de vídeos cortos. La omisión. En este caso, el mapa del interlocutor, su visión de la realidad, esconde ciertos datos, factores o hechos que son también importantes tener en cuenta para comprender lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando oyes a alguien decir cosas como esta. Para poder valorar qué está ocurriendo, tendremos que tener en cuenta factores que no aparecen explícitamente en su frase y que son necesarios para mantener una imagen fiel de lo que está pasando, de la realidad. Realidad que normalmente queda sesgada por los puntos de vista de las personas, tanto el suyo como el nuestro. En este caso, ¿a qué resultados se está refiriendo? ¿Resultados para quién? ¿Puede haber resultados que ya sí que se han alcanzado anteriormente? Vamos con la tercera trampa del lenguaje, que es la distorsión. El interlocutor va a atribuir a una persona o a un hecho, a algo que ha sucedido, una característica que no es necesariamente cierta. Puede resultar absurdo el ejemplo si lo vemos con un poco de distancia, pero es algo que sucede muy habitualmente, diariamente, constantemente en las relaciones personales. Son inferencias que pueden molestar al interlocutor porque no se basan en hechos concretos y obedecen sobre todo a las distorsiones o al punto de vista parcial que estamos expresando en un momento dado. Como puedes comprobar, estas trampas, lo que la PNL llama filtros de lenguaje, dependen de cuál es la estructura mental, las creencias, la visión del mapa de la realidad que tiene cada una de las personas, que se comunican muchas veces incluso de forma inconsciente. Ponen la atención, el énfasis en aspectos que dependen del mapa de la realidad de cada uno de nosotros. Si no hay un acercamiento entre esos dos mapas de la realidad, difícilmente podemos llegar a acuerdos o a tener una relación satisfactoria entre los dos interlocutores. Para tener una comunicación más precisa y más satisfactoria, normalmente tendremos de alguna manera que desactivar esas trampas siempre y cuando sean importantes dentro de nuestra conversación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ten cuidado, normalmente si nos oponemos frontalmente a esas trampas del lenguaje que están al fin y al cabo comunicando creencias de la persona, podemos agravar la situación y podemos generar confrontaciones que no van a ser productivas en absoluto. Por eso, normalmente lo que utilizamos es la interrogación, para generar dudas en nuestro interlocutor y que pueda reformular su comunicación, su frase, su apreciación, de manera que pueda significar una aproximación, un caminar juntos hacia ciertas conclusiones o acuerdos. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el de generalización, podríamos preguntar algo como esto. ¿Qué os ha pasado en vuestra empresa? ¿Qué os ha llevado a pensar así? En el segundo, en el de omisión, podríamos preguntar algo como esto. ¿Qué progresos sí que has percibido que has tenido este año? Y en el tercero, en el de distorsión, algo así como ¿Crees que es posible que fuera pensando en sus cosas y que no percibiera tu presencia? No son las únicas soluciones que se pueden dar, pero si ves, la estrategia no es tanto la de confrontación, sino fundamentalmente la de buscar un espacio común de acuerdo, aunque sea mínimo, para poder avanzar en una conclusión que sea provechosa para los dos. También la detección de trapas del lenguaje se utiliza mucho en psicoterapia, fundamentalmente para que la persona que no lo está pasando bien, que está sufriendo, que está teniendo un problema emocional, pueda reformular su punto de vista y buscar caminos alternativos que le hagan poder ser más feliz o apartar esa ansiedad y esa tristeza que pueda estar amenazándole. Y sí, tú seguro que también utilizas estos filtros que hacen estas trampas. Si te tomas un tiempo para detectarlas en tu discurso, en tus conversaciones habituales, muy probablemente vas a ser capaz de conocerte mejor. Y quién sabe, si descubrir nuevas cosas y abrir ciertos nuevos horizontes en tu forma de entender la realidad. Hasta muy pronto, ya sabes que todas las semanas estamos publicando vídeos similares a este, vídeos cortos que te ayudan a desarrollar tus competencias personales. Tres, 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 tres